¿Bacterias en mi saxofón? Sí, es posible. Bacteria, zongo, cualquier cochinada que pueda existir puede estar en nuestro saxofón. ¿Y cómo podemos evitarla? Limpiando correctamente el instrumento. Bienvenidos saxofonistas y amantes del saxofón. Hoy vamos a hablar sobre cómo no tener bacterias en nuestro instrumento limpiando el saxofón. Vamos a hablar de cómo limpiar nuestro saxofón correctamente. Y para ti que estás empezando, es muy importante que tengas esto en mente. Siempre tienes que limpiar el saxofón. Si terminas de tocar, de estudiar, no pasen varios días hasta que limpias el saxofón. No, cuando termines que ya sepas que ya no voy a tocar más el saxofón. Por el día de hoy, limpia el saxofón. Y para ello vamos a utilizar los trapos que vienen con el instrumento. Normalmente, como ya les digo, siempre que compren un saxofón nuevo ya va a venir con unos trapos como parte de los accesorios. Si no, tienes que comprar un trapo que sea para limpiar el saxofón. En cualquier tienda que tengas cerca de tu hogar o si no, vía online. No suelen ser muy caros. Esta es una tela que está unida a una cuerda. Esta cuerda tiene aquí, como ven es una cuerda bastante larguita, y tiene un peso en la punta. Esto lo que hace es que cuando entra en el saxofón, vaya más fácilmente hasta el final del saxofón. Y lo puedas sacar por el otro lado. El principio es que entra por un lado y sale por otro. Todos dicen que tiene que ser desde el lado de la campana hacia el lado del tudel, donde tiene que entrar, ¿no? Esa es la forma más efectiva. Yo normalmente lo hago mal, hablando aquí entre panas, entre amigos. Yo normalmente lo hago mal, ¿por qué? Porque yo en mi estuche llevo uno más pequeño que es este. Llevo varias cosas en el saxofón. A veces tengo que llevar boquillas de barítono, boquillas de alto, más los audífonos. Entonces, es mucha cosa. Y así que llevo este, que hace bastante bien su función. Pero, por alguna extraña razón... Bueno, por alguna extraña razón no. Hay que ser consciente de que no es tan larga la cuerda, ¿no? Mira la cuerda del tamaño que es. Entonces, lo introduzco al contrario. Desde el tudel hacia la campana. Pero bueno, vamos a intentar seguir un orden. Entraría por la campana y sale por la parte del cuello donde va el tudel, ¿ok? Eso lo pasas varias veces. Y lo que va a hacer es que con el trapo va a ir limpiando toda la humedad que tiene el saxofón. Déjame enseñarte ahora cómo tenemos que hacer. Con la parte del plomo, ponerlo dentro de la campana. Agitar la campana varias veces hasta que el plomito pase por todo el cuerpo del saxofón. Y salga por aquí. Una vez que salga por aquí, tiramos de esa cuerda. Y el paño debería ser la función de limpiar toda la parte del cuerpo del saxofón. Ponemos la cuerda con el plomito. Tiramos el trapo. Esto queda por un lado. Y ahora vamos a hacer que pase. Una vez que pasa, ya tenemos la otra punta. ¿Te puedes dar cuenta? Voy a tener una punta por aquí, por el lado de la campana. Y la otra por el lado del tudel. Y ahora tiramos del lado del tudel. Y ahí estamos limpiando. Ahora vamos a probar cómo lo hago yo. Yo lo hago al contrario. Yo lo pongo por aquí. A mí se me hace más fácil, a veces que ya estoy acostumbrado, hacerlo por el lado del tudel. Seguro más de uno va a pensar ahí, ah, eso es sacrilegio, todo tiene que ser muy claro. Pero yo lo pongo aquí así y ya me es muchísimo más fácil tirar del lado de aquí. Y hago el mismo trabajo. La verdad es que a mí se me hace mucho más fácil esto. Como les digo, yo lo he hecho así siempre y no he tenido ningún tipo de problema. Otra cosa que suelo hacer es limpiar las llaves de la palma de la mano. El Fa, el Mi y el Re. Para esto coloco el saxofón de esta forma y con el mismo trapo, abro la llave y paso el trapo por aquí. Cierro un poquito, le quito la humedad y listo. Siguiente, siguiente y listo. Estas tres ya estarían limpias. También a la llave del Fa agudo y la del Fa sostenido. Básicamente todas las llaves que están cerradas, las que no se abren. Por ejemplo, las llaves de aquí, muchas quedan abiertas, exceptuando el Sol sostenido. Entonces, esas tenemos que limpiarlas. Ya limpiamos aquí. Limpiamos ahora la del Fa agudo. Tenemos que hacer lo mismo con todas las llaves. Del resto, las llaves del cuerpo del saxofón, como te das cuenta, están abiertas. Y aquí en la mano derecha, están abiertas. Entonces ahí no habría ningún tipo de problema. También suelo limpiar la campana. Todas las partes donde pueda caer saliva. O donde puedan caer las gotas de la condensación que se hace cuando estamos tocando el saxofón. Entonces, limpio todo. Esta parte del saxofón también la suelo limpiar. Y más que nada, quitarle todas las manchas de las huellas y de todo lo sucio que pueda haber. Para que esté siempre bien limpiecito. Y ahí ya está el saxofón limpio y apto para seguir. Ahora vamos a encargarnos de la boquilla y del Tudel. Entonces, para ello, vamos a empezar con la boquilla. Tenemos aquí nuestro tapaboquilla fuera. La boquilla. Por supuesto, desmontamos la caña de la boquilla. Y ya tenemos todo esto fuera. Yo empiezo limpiando la caña. Aunque mi caña es sintética, por supuesto que hay que limpiarla. Porque, como te digo, todo queda ahí. Todas las bacterias pueden quedarse ahí. Y si pasa mucho tiempo sin limpiarlo, eso es un criadero de bacterias. Entonces, siempre bien limpiecita. Yo suelo limpiarlas a veces también. Les echo agua y a veces con un cepillito ahí ya queda listo. Y siempre la dejo un rato ahí que repose. Y ahora con la boquilla, exactamente igual. Siempre en la parte de arriba. Siempre en el lado de afuera. De aquí, de los lados donde va la abrazadera. Porque aquí suele a veces escaparse un poquito de la humedad esa y de la saliva. Y lo que hago es que ahora con el mismo plomito. Ah, importante. Ahora para la boquilla tengo un paño más chiquitito. Es el mismo principio. El pañito con la cuerdita, pero esta es más pequeña. Y el plomito en la punta. Lo ponemos dentro de la boquilla. Lo sacamos. Y a limpiar. Quede bien sequito. Esto es muy importante realmente que tener este higiene con el instrumento. Es importante ese aseo. Lo suelo poner del otro lado también. Y así, pues limpiando. Como que no salga completo. Y listo. Saco todo lo que pueda haber de suciedad. Y ya tengo limpia la boquilla y la caña. Y ahora vamos al tudel. El tudel es muy importante. Bueno, todas las partes del saxofón son muy importantes. Entonces, lo que hacemos con el tudel es introducir el plomo por la parte de abajo del tudel. Y lo sacamos aquí. Ahí ya está. Ahora lo que hacemos es jalar. Y sacamos por el otro lado el pañito. Esto yo lo hago repetidas veces. Como quizás unas tres veces. Para que seque bien. Ahí estamos nuevamente. Y ahí está. Y yo siempre lo que hago es que pongo el dedo aquí. Y dentro. Veo si todavía está húmedo. Entonces, con el pañito. Pongo dentro. Ayudándome del dedo. Y ya voy secando. Para que esta curva siempre esté seca. Entonces, ahí un poquito. Nuevamente. Una tercera vez. A veces es un rollo así. Y también muy importante que se seque la parte del corcho. De esta forma tenemos nuestro instrumento bien cuidadito. Y por supuesto que nos va a durar muchísimo más. Y ya vamos a hablar una cosa. Espérense ahí. Después también resuelto hacer esto. Suelo pasar en el tudel. Y también limpiar aquí lo que serían las juntas. Donde el tudel conecta con el saxofón. Estas juntas siempre también las limpio. Por si acaso, crea algún residuo de algo. De suciedad. Lo que sea. Y así ya está el instrumento perfectamente limpio. Una cosa. Hay unos piadores que son como unos plumeros. Y son como unas barras así. Que van dentro del cuerpo del saxofón. Cuando lo ponen así. Yo usé uno alguna vez. Pero dicen que no está bien usarlo. ¿Por qué? Bueno, tiene todo el sentido. Porque eso que forma el plumero. Queda húmedo. Entonces secas un poco el saxofón. Piensas que está listo. Cuando lo sacas. Ok, ya limpiaste el saxofón. Y después lo vuelves a introducir en el saxofón. Y queda toda esa humedad dentro del saxofón. Entonces no es bueno. No es recomendable. Yo lo usé por un tiempo hasta que me dijeron. Mira, no es bueno. Y decidí no usarlo. Y usar solamente los trapos. Entonces yo creo que como higiene. Un aseo general. Cuando terminamos de tocar. Esto que estamos viendo ahora es lo ideal. Lo que te va a ayudar a mantener tu instrumento siempre. En buenas condiciones. Y va a retrasar una cosa. Va a retrasar lo que en algún momento todos tenemos que hacer. Que es el cambio de zapatillas. Ya sea de alguna zapatilla. O de hacerle lo que llaman el overhaul. Que es todo el tratamiento completo. Y bueno, por supuesto eso es caro. Entonces con esto de limpiar. No solamente estamos evitando esas bacterias en nuestro saxofón. También estamos evitando tener alguna enfermedad por esa cochinada que pueda haber ahí. Y estamos retrasando el hecho de tener que hacer un gasto que es bastante fuerte. Y cambia entre los axos tenor y alto. Es más o menos un precio similar. Pero el barítono y el soprano son bastante caros. Porque primero el barítono es el tamaño. Y después el soprano lo incómodo que pueda ser. Entonces el barítono y el soprano son dos instrumentos que pueden salir un poco más caros. Hacerle el mantenimiento completo. Para evitar las bacterias. Para evitar enfermarlo. Para alejar un poco ese gasto tan fuerte. Entonces es recomendable limpiar nuestro saxofón. Y mira como se ve bonito. Mira como se ven de bellos. Y siempre están en buenas condiciones. Así que si te gusta este tipo de contenido. Suscríbete a mi canal. Activa las notificaciones. Dale like. Comparte. Para que a más músicos le llegue esta información. Y recuerda que si estás empezando a tocar saxofón. Y quieres ser guiado. Que te agarre de la mano. Y te lleve directamente. Aprender las bases del saxofón. De una manera correcta. Escríbete a mi escuela de música. En el curso Aprende a tocar saxofón desde cero. Si estás viendo esto por casualidad. Y ya tocas saxofón. Y quieres aprender a improvisar. También está el curso de introducción a la improvisación. O si por casualidad estás viendo esto. Y ya improvisas. Y quieres tocar mejores improvisaciones. Está el curso de frase característica. También hay libros. Hay libros de rutina. Hay clases sueltas. Split tone. En Bocadura Natural. En fin. Pasa por mi escuela. Dejo toda esta información aquí en la descripción. Y nos vemos pronto. Bye.